El artículo 54 del Estatuto de la Cooperativa establece que la municipalidad de Skelly y Trevely pueden o podían tener un veedor municipal. En esto va a hacernos cargo de la cooperativa que es la empresa más grande que tenemos y en la cual todos los vecinos que tengamos un medidor de luz somos socios. Nosotros establecimos por ordenanza, que sí fue un proyecto mío y de Valeria Sander en ese momento, que era concejal, establecimos y propusimos que ese veedor no sea... que ese veedor no es que cambiamos el podrá, que como dice el Estatuto de la Cooperativa, le decíamos y le ordenábamos al Intendente que el veedor es obligatorio. Esto fue a raíz de que le habíamos pedido en reiteradas oportunidades al Intendente que designe el veedor, que designe el veedor, que designe el veedor y bueno, se posponía la decisión, entonces dijimos por ordenanza, el veedor es obligatorio y para que no genere un cargo a la municipalidad, un cargo monetario, ese cargo era de honor, o sea, el que ejerza el cargo de veedor no iba a cobrar un peso, no le iba a salir nada a la municipalidad. Esa ordenanza se sancionó hace cuatro meses, estuvimos casi un año peleando en el Consejo Violente para que salga, se aprobó hace poco más de tres meses con esos parámetros, que ahora la municipalidad es que él tiene que tener un veedor obligatorio y que no tiene que cobrar nada, que puede ser el propio Intendente, un funcionario o un vecino común que diga yo quiero ser veedor. Luciano Di Paolo dice que es de hecho, pero no de derecho, no fue nombrado oficialmente. No, eso hace falta una resolución y hace falta que el veedor, ahí están faltando la verdad, porque si hubiéramos tenido un veedor de hecho, tendría que haber asistido a la elección que se hizo el sábado, tendría que haber verificado... Dice que eso es un movimiento interno, cuando no le corresponde. No, pero bueno, el veedor tiene que verificar eso, en realidad se tiene que sentar en el Consejo de Administración y tiene voz pero no tiene voto, y de hecho, si fuera de hecho, tendría que estar asistiendo a las reuniones del Consejo Directivo de la Cooperativa, que no lo están haciendo, con lo cual están faltando la verdad. Y además el Intendente está incurriendo en un cumplimiento de los deberes en función al público, porque la ordenanza le obliga a que designe un veedor y no lo ha hecho. Nosotros le presentamos justamente el día de la sesión pasada, el día viernes, le presentamos una nota diciéndole que, y creo que a raíz de esto, él ha dicho ahora que va a nombrar el veedor o que Luciano Di Paolo está de hecho. Nosotros le presentamos una nota que no ha tomado trascendencia pública, pero que decía expresamente que cumpla la ordenanza y que dé cumplimiento al número de ordenanza que no lo recuerdo en ese momento y que designe el veedor municipal. Creo que es una facultad y es hacerse cargo de un reclamo que los vecinos piden a diario, que alguien verifique la cooperativa, esto no estoy diciendo que estén haciendo bien o mal las cosas dentro de la cuestión interna de la cooperativa, pero que alguien verifique la cooperativa y por lo menos, al menos en esto de las elecciones, por ejemplo, podría haber intervenido en el Consejo de Administración también cuando se sube o no se sube la tarifa. Digo, el veedor está por eso y es los ojos del intendente dentro de la cooperativa que no es una empresa más, sino que es una empresa que nos vincula a todos los exclences, porque cualquier exclences que tenga el medidor de luz a su nombre es socio de la cooperativa.